Música Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Hoy quiero hacerles este video acerca de la linea lateral y los neuromastos Espero les guste, si es así compartanlo, denle like y pues bueno vamos a comenzar Bueno la linea lateral es un órgano sensorial en los peces Sirve para detectar movimiento y la vibración en el agua que los rodea En este caso aquí podemos ver unas imágenes del desarrollo embrionario del pez Beta Lo que vemos aquí en las flechas negras son el desarrollo de la aleta pectoral Aquí vemos con el paso de las horas etcétera se va viendo más visible Y también lo que se ve visible son los neuromastos que se encuentran a lo largo del cuerpo del Beta Estos pequeños puntos blancos son la linea lateral Es un conjunto de neuromastos los cuales les permiten detectar los movimientos Cambios de presión, cambios de temperatura también Y pues es como su sentido del tacto para los peces Aquí por ejemplo en esta imagen vemos unos alevines ya de unos 4 o 5 días de nacidos Y pues ya andan nadando libremente Ellos ya tienen su línea lateral desarrollada Aquí ya tienen suficientes neuromastos para poder detectar lo que ya les había comentado Aquí ya los peces adultos se observan mucho más claramente estos poros Son los canales de la línea lateral Por aquí pasa el agua No crean que está muy profundo Sino que aquí en algunos cuantos capas de la dermis Están los neuromastos los cuales al detectar el movimiento de agua Cambio de temperatura Lo mandan directamente al sistema nervioso del Beta Dice que la línea lateral también es como un sistema personal de radares Como su GPS por así decirlo Detecta con los cambios de presión Pues detecta por ejemplo algunos obstáculos que pueda haber cerca de él Los neuromastos son estos conjuntos de células pilíferas se le llaman O también ciliadas Son parecen pelos pero pues son conjuntos de células Los cuales pues son muy sensibles y están conectadas directamente al sistema nervioso De los peces En este caso pues del pez Beta Aquí vemos de cerca la línea lateral Y pues aquí vemos los poros Son muy pequeños ya que pues el aleví no ha de tener ni dos días de haber nacido Inclusive abajo esta es una fotografía de aquí abajo de la boca Y pues encontramos estas células pilíferas que se le llaman Que son las que le ayudan a detectar los cambios de presión Cambios de temperatura Lo que ya les he comentado Inclusive en la cabeza No se si han observado sus Betas Tienen unos poros Estos poros también son parte de la línea lateral Se pueden encontrar aquí Y van conectados por todo el tronco del pez Se llama sistema canal de la línea lateral en la cabeza Y el sistema canal de la línea lateral en el tronco Pues es a lo largo del cuerpo del pez Beta Y pues esta es una figura Para tratar de explicar como es el funcionamiento de la línea lateral Por ejemplo esta dermis La vamos a ver así como si cortáramos un pedazo del Beta Así de costado Y vamos a ver que estos poros Los que vemos aquí Por aquí va el desplazamiento del agua Y la cual Pues aquí están los neuromastros Los cuales son los que están Con esas células pilíferas Esos cilios que van a detectar La temperatura El movimiento del agua Etc Y estos neuromastros Están conectados al nervio De la línea lateral Y pues esto va directamente Al cerebro del Beta Y pues esto Si sacáramos acá Una foto más cerca Más de cerca Por así decirlo Este es un neuromasto Estas son sus estructuras La cúpula Los cilios sensoriales Son los que detectan Son como pequeñas antenas Y las células sensoriales Son los que lo mantienen Adherido A la dermis Del pez Y Está conectado Toda esta estructura Con los nervios Con un nervio Que va directamente Al Al cerebro Como ya les había comentado Así que estos poros Que ven en su Beta Son su sentido del tacto Son su línea lateral Comienza aquí en la cabeza Y se va Este A lo largo del cuerpo Bueno esto fue todo amigos Espero les haya gustado el video Suscríbanse Denle me gusta Si llegamos a los 100 me gusta En este video Voy a subir un tema Interesante Acerca De la artemia recién eclosionada Los tipos Que Las marcas Que podemos encontrar Aquí en México Y Este El porcentaje de eclosion Etcétera Que significa Y pues nos vemos En el siguiente video